Bueno, sí, después de esta presentación de Ángel, realmente me siento un poco como que inhibido, pero voy a tratar de hacer un esfuerzo por, aunque sea, quedar bien con él. Quiero leer unas palabras aquí que tengo sobre esta presentación que ha hecho Ángel y sobre mí, realmente sobre mi libro. La he titulado un poco La paradoja de un libro y la amistad perenne. Una vez más tengo, debo y quiero darle las gracias a mi buen amigo Ángel Velázquez Calleja por sus palabras sobre otro de mis libros. La siempre crítica inteligente de Calleja rebasa cualquier tipo de compromiso y me hace feliz saber que si yo no le diera a él algo de gran interés literario, entonces no levantaría un dedo ni perdería un minuto de su tiempo en gastar el valor de sus criterios en un libro mío. Y lo otro que me anima de él es que sus palabras conllevan el calor de una amistad cómplice en el mejor sentido que se le puede dar a ese vocablo de cómplice como concepto de valor humano. Mi cómplice Calleja, cada vez que escribe algo, ya no solo sobre alguno de mis libros, sino sobre infinidad de temas que ha abordado, me enriquece de conocimientos y sensibilidades. Por estas razones, recibir de él sus palabras sobre los artificios del fuego me llena de satisfacción y gozo. Ahora bien, ¿qué es para mí este libro de relatos y prosa a los artificios del fuego? En realidad es una recopilación de escritos, sí, entre los cuales encontramos relatos y descargas en prosa. Pero ¿qué es lo que me hace juntar unos escritos con otros? Bueno, pues en verdad es la palabra, amigos míos, esa feliz lucha de ensamblar un puzzle a través de la palabra, un acertijo que termina siendo el asombro de describir la existencia de una unidad invisible que atraviesa el libro de una punta a la otra. Una unidad que tiene que ver mucho con la diversidad, en realidad una unidad con su paradoja. ¿Y por qué una paradoja? Pues porque su naturaleza viene a ser una unidad con la supuesta dispersión de varias cosas que aparentan no tener mucho que ver algunas con otras, debido a que se manifiestan como pequeñas unidades independientes y con temas aparentemente distanciados entre sí, pero que al disponerse u ordenarse se revelan en unos personajes que se encuentran en un mismo tiempo y un mismo espacio para descubrirse como eslabones de una historia mayor, de un mundo particular de acontecimientos. Hubo un tiempo en que yo estuve escribiendo las crónicas margianas de cuya serie, este libro, Los Artificios del Fuego, es el cuarto, en que colateralmente y por separado de las crónicas, digo, iba haciendo algunos relatos o algunas descargas en prosa hasta que llegó un momento en que me di cuenta de que esos escritos podían formar parte de la serie que ya venía trabajando. Eran fragmentos que sí se juntaban, pues de alguna manera podría darme la posibilidad de hacer más fuerte el sentido de vida de mis crónicas, o sea, de mejorar ese proyecto, de otorgarle una amplitud sociológica a mi obra de saga mayor, porque en verdad las crónicas margianas es una saga dentro de otra más grande, más abarcadora, un proyecto que he venido escribiendo desde hace más de 30 años, un proyecto que viene imaginándose en mi propia mente desde los años 80 del siglo pasado y que llamo Papyrus Orbis, Texto Chrónicae Opus Luden. Ahora, ¿qué me sucede a mí como escritor ante este cuaderno de cuentos, relatos y de prosa en general, que finalmente he ilvanado, gracias a Neoclub Ediciones? ¿Qué es lo mismo que decir gracias a Idabel Rosales y Armando Añel, mis amigos, y quienes fueron los que me ayudaron a terminar este proyecto con sus ideas y sus aciertos? Sí, repito, ¿qué algo magnífico me pasó al escribir yo estas narraciones? Pues sí, lo que me sucedió es que no solo descubrí haber dado vida a un conjunto de escritos en relación con una unidad serial anterior, sino que además pude trenzar o entretejer el gusto por la palabra, por la ironía y la iconoclastia, o quizás mejor decir, con la burla irreverente y creativa. En efecto, traté de ironizar un poco la vida que se padecía en Cuba en los años 80 y parte de los 90, tanto en sus ideas como en su sempieterno personaje, cuando yo aún estaba allá. Y esa ironía y ese ritmo trepidante de algunos de los relatos creo se hacen para transcribir un poco o regodear desde una perspectiva burlesca el contexto de vida que yo tuve en aquellos tiempos, quizás ahora un poco menos nefasto que los días que se viven hoy en la isla. Pero lo más hermoso que me pasó a la hora de ir escribiendo estos relatos y descargas fue que pude ampliar mi universo imaginario al crear a un nuevo personaje sacado de mi más certera realidad y al mismo tiempo reconocer lo valioso de la amistad en otro personaje más, muy amigo del personaje que descubrí. Así pude darle continuidad de vida a un amigo escritor llamado W.P., alguien muy entrañable que a través de su escritura y de su comportamiento logró alcanzar el afecto y la admiración de todos los que le conocían, pero también pude encontrar los valores personales y literarios de su amigo Ramiro Duarte a quien le dedico este libro. W.P. son las iniciales de William Vidal, Guillermo para los que no le decían William o tampoco el Guille, y el Guille de quien se habla sustancialmente en alguno de estos relatos fue uno de mis mejores amigos con quien siempre andaba Ramiro Duarte. Con quien siempre andaba Ramiro Duarte, por eso si el Guille es un personaje en este libro y en la serie de las crónicas margianas, entonces a Ramiro Duarte le dedico este cuaderno y lo hago no solo porque fue otro de mis mejores amigos, sino porque también resultó un gran escritor de las Tunas allá en Cuba. Es decir, Ramiro para mí a veces se hace inseparable del Guille o W.B., y por ello siempre trato de que el recuerdo de sus relaciones afectuosas y literarias conmigo hayan sido y sean intensas, como intensas fueron sus inteligencias, sus pasiones y sus pensamientos. Asimismo aspiro a que mi amigo Ramiro Duarte reciba mi aliento desde esta parte corpórea del mundo y le dedico a él, in memoriam, este cuaderno con la misma emoción que teníamos e intercambiábamos el Guille, Ramiro y yo en nuestras charlas literarias allá en mi casa de Cuba frente al océano Atlántico tan profundo y azul como este mismo mar que se encuentra frente a las costas de Miami. Muchas gracias. Bueno, pues, no sé si pudiera leer algo del libro porque no sé el tiempo que tenemos. Bueno, pues, no sé si pudiera leer algo de que tengo. Bueno, este es uno de los cuentos más cortos que tengo aquí, de los relatos o de prosa, más o menos. Este se llama Marja y el paréntesis de una lectura. Bueno, aquí hay un paréntesis largo de varios párrafos en los que Marja aclaraba siempre que los diarios no los leía con sus ojos color del tiempo, que de alguna manera sí los veía con su hojaso de palinuro, con ese profundo ojo universal y escatológico que tenemos todo y que responde al número 7 debajo de su hermosa y curvilínea espalda. La lectura que realizaba su voz universal le era obligatoria diariamente. Por un lado, le resultaba muy desagradable, molesta, dolorosa, porque se le raspaban los plieguecillos de su ojo ciclopio, hermoso y parejamente redondo, como un oscuro agujero perfecto que se deslizaba hacia las interminables entrañas de su intimidad. Sin embargo, por otro lado, sentí el placer de saber que en esa lectura de gestos y movimientos, ella buscaba su mínima y personal venganza cotidiana contra los acreditados, contra el oficialismo y contra todos los años que tenía de haber nacido y vivido en la desvergüenza. Así las cosas, el periódico, de hecho, la acompañaba en su secreta aventura del retrete. Todos los podridos días de la isla, en la mañana y en la tarde, la ciráfica escogía con meticulosidad los titulares. Los titulares, era lo que estudiaba con sus ojos color del tiempo, al encontrar cualquiera de ellos que se nutriera de halagos y exclamaciones a fales de él. Primero lo acariciaba y después, en medio de una sonrisa indefinida, lo estrujaba con desmesura, lo aborreaba, lo machacaba y lo amasaba con sus manitas rosadas, para, de hecho, en el instante en que terminaba de expulsar sus exagruptos acumulados, sus gordas y ruidosas interioridades demoníacas, pasar entonces una y otra vez aquella hoja de papel, entintado de rojo y negro, entre sus voraces glúteos. Por tanto, no le daba sino aguantar el dolor de los descarramientos de pliegue, y lo hacía en una estoica posición de críticos culturales y placer masoquista, permitiendo que todo su ojo universal leyera el contenido de los textos amelcochados, ya con su pasta degenerada. Si tenía la suerte de contar con un breve cubo de agua, entonces se lavaba y limpiaba la enrojecida cuenca de su ojo sin pupila. A pesar de todo el esfuerzo que implicaba el hecho de tener que ir a un excusado nauseabundo, la seráfica tomaba conciencia de que esa lectura diaria no le daba cultura ni tampoco información, pero sí le brindaba un sentimiento de regocijo, porque sabía que ese era el tiempo perfecto de los 15 minutos de reivindicación cotidiana contra las arrugas del cimpieterno y las triquimielas del vetusto falesdel, que ese era el momento de su dichosa expresión de libertad. Gracias.